Estudiantes técnicos comparten experiencia de aprendizaje en el primer encuentro departamental entre Tecnológicos de León, el municipio del Sauce. Se está realizando una feria vocacional que es para exponer los trabajos que estamos realizando en el centro, para exponer las carreras que se están impartiendo en estos centros para así poder atraer más jóvenes, para que puedan conocer sobre la importancia de lo que es tener una carrera técnica. En este encuentro participaron los tres tecnológicos de León, Tecnológico Agropecuario Arlen Sioux, Tecnológico de Comercio Juan de Dios Muñoz Reyes y Tecnológico Industrial Pepe Escudero, promoviendo las diferentes carreras técnicas que ofrecen. La educación técnica servirá para el futuro del mañana, ¿por qué? Porque es una de las mejores educaciones a nivel nacional y es la que se está tomando en cuenta a la hora de una demanda laboral. ¿Por qué? Por la enseñanza que nosotros tenemos, por la experiencia, por el aprendizaje, por los métodos y técnicas que utilizan nuestros maestros y nosotros como alumnos aprendemos y adquirimos dentro de este instituto. Una educación completamente gratuita en los diferentes sectores que solo el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional brinda a la juventud para que en un futuro sean excelentes profesionales. Venimos a traer una degustación aquí al SAUSA para que la gente pruebe la calidad de educación que nos están enseñando nosotros en el arte culinario. Claro que sí, con la capacitación que me están dando en el Tecnológico Nacional, nos dan las herramientas necesarias para nuestro futuro y para poder sobresalir en las carreras que nos estamos desarrollando. Informó Dina Moreno, Red de Jóvenes Comunicadores, León.